¡Madre del niño, boda en un pesebre en la luna! ¡En el nombre de todo lo sagrado! ¡¿Qué cojones es esta monstruosidad?! Hasta yo no lo entiendo, pero aún así os voy a hablar, pedazo de putillas, de Mega Recuaza, porque es mi trabajo y los estadounidenses cumplen su trabajo. ¿Es acaso Senrón? ¿Es esto Dragon Ball? Una cosa es segura, Mega Recuaza tiene 7 bolas, y si las coleccionas todas, puedes pedir lo que te dé la real gana, como bolas para ti, porque sé que tu florido culo no tiene ni una y las vas a necesitar para entrenar a esta bestia parda. ¿Veis a estos otros megas? Son tan inútiles como un bebé sin piernas, porque tienen que sujetar estúpidas rocas para evolucionar. ¿Y Recuaza? ¡Una mierda! ¡Pero mira esos jodidos brazos de macho alfa! ¡Claro que le vas a dar algo! ¿Qué tal una virasfera? ¿Qué tal una cinta elegida? ¿Qué tal una puta botas fiel? Si quieres uno, solo tienes que digievolucionar a tu Recuaza, ¡Y ya está! ¡Pero cómo en el nombre del vagabundo Zumba Lagartos lo haces! ¡Tan solo enséñale Ascenso Draco! Es tipo volador, pero es tan épico que se relaciona con movimientos de tipo dragón, que le compran comida por puro puto respeto. Y he dicho ya que golpea tan fuerte como enfado, y he dicho ya que Mega Recuaza tiene un ataque de 188, ¡Hostia! ¿Se han vuelto locos? Probablemente. Sé lo que pensáis. Solo hace falta un rayo hielo para acabar con Mega Recuaza. ¡Pues agarraos a vuestros pezones! ¡Porque no es cierto! ¡Esta cosa gana una nueva habilidad! ¡Ráfaga Delta! ¡Que invoca vientos tan fuertes que no puedes cambiar el tiempo! ¡Y los voladores pierden sus debilidades! ¡Lo que significa que el hielo no le hace daño por cuatro! ¡Lo que significa que solo tiene tres debilidades! ¡Lo que significa que estás jodido! ¡Venga! ¡Intenta invocar lluvia! ¡Pero este viento va a enviarla a tomar por culo! ¡Día soleado! ¡Olvídate! ¡Esta tormenta deshace puta luz solar! Así que, si quieres que todos te odien, consigue un Mega Recuaza y empieza a destruir. ¡Hey! Espero que os haya gustado este doblaje de Dukished. Y tengo muchos más aquí en el canal, así que os los dejo aquí para que le echéis un vistazo. Es tan de fácil acceso a... acceso a Aprenda a Hablar. Así que, venga, nos vemos en otro vídeo en el canal de Yas de Guantua. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!